hola qué tal amigos de paisano paisano estamos en un lugar súper especial de sola de vega sola de vega las chilenas dios mío que el lugar tan hermoso estamos en san vicente la chisío sola de vega oaxaca de juárez tierra de las chilenas tierra de lugares hermosos la verdad me da mucho gusto poder grabar compartirle a toda la gente que nos ve de muchos lugares y también gente que es de san vicente la chisío que sigue de paisano paisano pues con mucho gusto lo compartimos ya que es un lugar hermoso hermoso un parque muy bonito estamos en el entre entre la sierra del vado para adentro aproximadamente 45 minutos del vado hacia hacia tu mano derecha estamos en san vicente la chisía tierra de luz de lugares hermosos un palacio muy bonito un parque excelente todo muy bonito la verdad me da mucho gusto poderles compartir un lugar muy muy limpio que les puedo platicar tantas cosas tanta gente aquí todavía este hay usos y costumbres donde la gente tiene que dar tecchio donde la gente también si se porta mal va a la cárcel tiene su castigo tiene sus propias leyes también municipales la verdad es un lugar muy muy bonito muy aseado hermoso diría yo san vicente la chisío zona de vega me quedo sin palabras para poder describir la belleza lo hermoso que se siente estar en este lugar espero que lo puedan compartir y se sientan orgullosos los huaxqueños mexicanos de estos lugares maravillosos maravillosos hermosos san vicente la chisío muy bonito también tiene muchas agencias del rincón la chisío saluditos para toda la gente que nos ve de paisano a paisano de donde nos vean eeuu en otros estados espero que llegue a muchos 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 lugares este vídeo se los compartimos con mucho cariño a toda la gente de paisano a paisano vale compártelo soy tu amigo sergio martínez y te invito a que nos sigas en youtube de paisano a paisano entrar a las redes sociales como de paisano a paisano vale me despido espero poderles compartir lugares bellos 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 bellos